Paso número 2. Configuración. En la pantalla principal de la aplicación podremos observar que tenemos íconos en la parte superior y en la parte inferior que nos desplegarán menús diferentes. Lo primero que haremos, presionaremos el ícono de la esquina superior izquierda. En este configuraremos el lenguaje y seleccionaremos el nuestro. Es bien importante que el padre o tutor esté presente en todo momento durante la aplicación con el niño. Posterior a eso, seleccionaremos el botón principal de examina tu audición. Aparecerá un aviso en donde la aplicación da el consejo de que esto no sustituye la opinión médica y seleccionaremos el botón aceptar. Deberemos encontrar un lugar silencioso para realizar la prueba. Esto es importante porque el ruido ambiental podría influir en el resultado final. Posteriormente conectaremos nuestros audífonos. Es importante aquí aclarar que podemos utilizar cualquier tipo de modelo o marca de audífonos. Por ejemplo, podremos utilizar audífonos inalámbricos que se conectan vía Bluetooth como estos o como en este caso utilizaremos unos audífonos alámbricos. Conectaremos los audífonos a nuestro dispositivo y nos los colocaremos. Posteriormente ajustaremos el volumen inicial con el cual comenzaremos la prueba. Este paso es muy importante que el tutor lo realice junto con el niño. Aquí deberemos seleccionar la intensidad o la menor intensidad con la cual escuchamos los tres dígitos sin esfuerzo alguno. En la porción inferior tenemos esta barra que nos hace modificar la intensidad del volumen. Entonces, ya teniendo seleccionado esta intensidad, lo que podemos hacer en este paso es tal vez que el tutor o padre se coloque a un lado del audífono y el niño en otro oído. Muy bien. Posteriormente la aplicación desplegará la opción de comenzar con un video de introducción. Seleccionaremos el video. Durante la prueba deberemos escuchar atentamente los dígitos y deberemos ingresarlos en el teclado. Es importante que no debe de ser interrumpido durante el proceso de la prueba. Ingresará los dígitos que escuchará en el teclado y posteriormente presionará la tecla OK. Si no está seguro del dígito que escuchó, deberá adivinarlo. Es importante que ingrese lo que cree haber escuchado y presione la tecla OK para poder avanzar al siguiente grupo de tripletes. Posteriormente, la aplicación le pedirá crear un perfil. Se seleccionará el género, el año de nacimiento. En este caso seleccionaremos el año de un paciente pediátrico. Posterior a seleccionarlo, se le desplegará un aviso en donde la aplicación le comentará que esto no está destinado para pacientes menores de 16 años, pero igual le presionará el botón continuar. Esto no detendrá la prueba. Se seleccionará la lengua materna. Y posteriormente se presentarán los 23 conjuntos de dígitos. Ahora sí, comenzaremos la prueba. En este último grupo de tripletes, seleccionaremos el botón OK y nos desplegará nuestra calificación. Posteriormente le dará la opción de guardar mis resultados, no guardar mis resultados, repetir la prueba o aplicar a otra persona.